Oye, si quieres venir a jugar presencial con todos los protocolos, envía la palabra público al 787-420-9020. Así es, un productor te estará llamando para coordinar el día de tu preferencia. Perfecto, y ahora yo necesito que ustedes entren a telemundopr.com y vote por uno de ellos tres. ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién pasa la próxima ronda en el Open Talent Show por 10 mil dólares? Está en sus manos. Míralos ahí. ¿Quién pasa la próxima ronda? Los tres lo hicieron brutal, pero solo uno pasa la próxima ronda. ¿Quién será? ¿Quién ganará? Está en sus manos. Entra ahora mismo a telemundopr.com y luego de la pausa le digo, ¿Quién gana? Vengo ya, vengo rápido. Este Puerto Rico gana. ¿Quién ganará hoy? Esto está.